por tu volver a nacer, volver a creer, a creer. Martín, ya, para. ¿Dónde estás? Martín, no te veo aquí. Dime dónde estás. ¿Abajo? ¿Cómo que abajo? Se estoy bajando y no te veo. Martín, por favor. Martín. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso pasa. ¿Qué significa esto? Lo pagué con la tarjeta de Ezequiel. Me dijo que podía gastar lo que quisiera. Martín, esto no es necesario para sorprenderme. No, ya lo sé, pero va a ser divertido. Quiero llevarte a pasear. Gracias. Está bonito, ¿no? Tengo un solo problema, Antonio. ¿Qué problema? Ah, que no sé conducir. ¿Me llevas? Ahora resulta que está todo feliz porque lo invitaron al cumpleaños. Pues tú deberías estar igual de contento. Por fin a tu hijo le están aceptando a sus compañeros. No, Diana. Es gracias a un degenerado pedófilo. No te das cuenta, estás sacando a pasear a los niños y no sabes lo que se está imaginando. Ay, Omar, ya para. Tú no puedes ser tan mal pensado. Y tú no puedes ser tan ingenua. ¿Qué va a querer un señor con niños, Diana? Pues quizás les quiso dar una experiencia, que lo pasaran bien. Ay, por favor. A un niño que no conoce y a todos los compañeros de la escuela de ocho años. Por favor, Diana. ¿Cómo me veo? Ay, pero qué hombre más guapo. Después de clases vas a ir a cumpleaños. Sí, me tienen que recoger en casa de Jennifer a las siete. Ya sé, ya sé. Y también podríamos rentar un helicóptero, ¿no? No. Lo que sí tenemos que hacer cuanto antes es cambiarnos de hotel. Buscar uno más bonito. Yo estoy muy bien donde me estoy quedando, gracias. Antonia, no seas aburrida. Ezequiel está haciendo esto con toda la felicidad del mundo. Eres un hombre muy generoso. Estás vendiendo el alma al diablo, Martín. Ah, que la canción, ok. Supongamos que se la estoy vendiendo. Vamos a ponerle buen precio, ¿no? Mi alma no es nada baratita. Ya vas a ver. Oye, era esta la bajada que tenías que tomar para ir a la playa que te quería enseñar. Déjame ver dónde puedes retomar, mira. No vamos a ir a la playa. No por ahora. Le diste vacaciones. Pero si apenas acaba de trabajar para ti. Bueno, ese muchacho se ganó de cielo salvando a mi princesa y de paso me salvó la billetera. Papito, este, hablando de desolvarme, he estado en un estado de shock tan grande y Miguel Ángel es tan tierno que se ofreció a venirse a vivir a casa y yo le dije que no creía que hubiese problema. ¿Qué? ¿Vivir aquí? ¿Ustedes creen que esto es una pensión o qué? No, papá, pero así me voy a sentir más segura y pues yo quería... Ja, ja, ja. Es lo único que me faltaba. ¿Un noviecito viviendo con mi hija bajo mi propio techo? ¿Están locos o qué? Papito, papito, mira, no seas malo. Además, la habitación de Luciano está desocupada y Miguel Ángel es muy buen alumno y me puede enseñar mucho. Anda, papito, déjalo vivir aquí, ¿sí? ¿Y tú qué? ¿No tienes casa o qué? No, mis padres viven en París y Caterina se ha convertido para mí como una hermana. Me encantaría cuidarla y, por supuesto, respetarla. ¿Sí? Abuela, te echaba de menos. Ay, no seas mentiroso, Luciano. Café y tostadas, por favor. Yo sí te echo de menos, y mucho. Abuelita, muchas gracias por invitarme a desayunar. ¿Todo bien? Quiero que me ayudes a separar a Mariana de tu padre. Mi sentido pésame, señora. Gracias, mi niña. Lo siento, señora. No sé si se acuerde de mí. Mi nombre es Luciano Alvarado. Fui compañero de su hija. Claro. Que me acuerdo. Qué curioso, porque yo no me acuerdo ni de usted, ni de su hija. Y nada, me gustaría que me refrescara la memoria para que me contara realmente lo que pasó hace 20 años. Esa mujer es una revista y es capaz de robarle todo el dinero a tu padre si se casa con él. Bueno, entonces díselo tú, porque a mí no me cree, abuela. Yo no podría decirle algo así, mucho menos que esa mujer es tu amante. Abuela, esa historia ya se terminó. Bueno, ya no importa si se terminó o no. Aquí lo importante es que Ezequiel se muere si lo descubre. Y no solo te deshereda, es capaz... ¿De qué? ¿De matarme? Abuela, ¿cómo piensas separarlo sin decirle la verdad? Seduciéndola. Desde pequeño siempre has tenido ese don. Y si la seduces hasta hacerla perder la cabeza. Abuela, a Mariana ya la seduje, créeme. Entonces convéncela de que deje a Ezequiel para que se marche contigo a otra ciudad. Ese lado no te lo conocí, abuela. Y créeme que puedo ser peor si de defender a mi familia se trata. Tu familia ya no tiene remedio, abuela. Todo en la vida tiene remedio. Y cuando esa víbora se haya ido de aquí de nuestras vidas, voy a hacer que tú vuelvas a ser el consentido de tu padre como siempre lo ha sido. ¿Y eso? Sé que tu padre te cortó las tarjetas de crédito. Pero a mí siempre me ha gustado mimar a mis nietos. Te amo, abuela. No entiendo. No entiendo. ¿Por qué me traes hasta acá? Porque si te quieres mejorar, tienes que afrontar el pasado y no escapar de él. No, no. No, me quiero ir de aquí. Me quiero ir de aquí, Antonio. Martín, ni este auto ni todo el dinero de Ezequiel te van a hacer olvidar quién fuiste y lo que hiciste. Por favor, por favor, no me hagas esto. Escúchame, Martín. Quiero que entres a ese salón de clases, mires ese lugar y quiero que recuerdes de una vez por todas qué fue lo que pasó exactamente ese día. Martín, créeme, créeme que es lo mejor.